Bueno chicos, segunda noticia. El día de ayer, antier, en las redes sociales, empecé a ver que empezaron a publicar muchísimo acerca de una noticia bastante buena al parecer. A ver, todavía no se sabe si es verdad o si ya es un hecho, pero la noticia trata de lo siguiente. Capcom, la empresa de videojuegos más reconocida, anunció el día de ayer, o les digo antier, que para el 2015 van a lanzar para las nuevas consolas de generación. Esto vendría siendo, pues, más que nada, Xbox One, Xbox 360, para ordenador, computadora, para Playstation 3 y Playstation 4. Les digo, todavía no está así muy confirmado que digamos. Pero la noticia es la siguiente, en 2015, Capcom está viendo la posibilidad de traer el videojuego de Resident Evil Remake, que salió hace ya bastante tiempo para la exclusiva Nintendo GameCube. Y pues están viendo si lo pueden traer en HD. Les digo, esto no sé si ya está confirmado, todavía no hay fecha, creo que todavía no hay fecha. Entonces, pues, para todos aquellos que poseen de una consola de nueva generación, pues esto les va a ayudar bastante, porque, pues, este juego, pues, era básicamente exclusivo de la Nintendo. No estaba para ninguna otra consola, y, pues, les digo, Capcom está previendo sacar una versión HD para el 2015, les digo, para las consolas de nueva generación. Les digo, esto viene siendo, pues, las consolas de Sony, Playstation 3 y Playstation 4. Y para Microsoft, lo que vendría siendo Xbox One, Xbox 360, y para computadora, para ordenador. Recordemos que, pues, la mayoría de las computadoras son Microsoft. No sé si se acuerdan, hace poquito, yo les puse en la página videojuegos, anime y Android, una noticia acerca de que Capcom estaba vendiendo sus acciones. Y que, pues, básicamente, los tres compradores más poderosos y más sonados era precisamente Sony, Microsoft y Capcom. Digo, Nintendo, perdón. Entonces, pues, básicamente, yo creo, es una de las, fue una de las acciones que Capcom, yo creo, ha estado vendiendo. Entonces, pues, vamos a ver que continúa, que procede. Esperemos que, pues, sí, sí salga ese videojuego, pero que lo dejen, pues, tal cual. Que no le cambien absolutamente nada, porque si empiezan a a cambiarlo, si mejoran a los personajes, mejoran algún escenario, pues, van a terminar cagándola como siempre. Nada más, pues, recordemos lo que viene siendo los últimos Resident Evil que han sacado, que ha sido mierda sobre mierda. Entonces, pues, esperemos que no, que no lo modifiquen, que lo dejen tal cual, que lo de, lo único que le mejoren, pues, sean nada más los gráficos. Para que todos ustedes, chicos, que poseen una, una de esas consolas, lo puedan jugar, puedan apreciar el juego, así tal cual es. Y, pues, básicamente, esas son las noticias, chicos. Y yo los veo luego.